El Ayuntamiento de Alcañiz ha reducido su deuda de 15,8 millones a 1,9 en 7 años. Estos son los dados económicos que ha presentado esta mañana el equipo de gobierno y que ha calificado de históricos. El periodo medio de pago a proveedores es menor a 4 días y se cuenta con 1,5 millones de euros en la tesorería. Yo creo que hay una labor excepcional desde la delegación de Hacienda a lo largo de estos años. Un ayuntamiento endeudadísimo, que ahora mismo tengamos unos datos en cuanto a periodo medio de pago a proveedores, en cuanto a estado de deuda y en cuanto a liquidación, que son históricos en este ayuntamiento, pues eso es un reflejo de la buena salud que tiene esta institución y desde luego lo que hace es generar confianza en todas las empresas que trabajan con el Ayuntamiento de Alcañiz. Unos datos con los que, según el equipo de gobierno, ya se puede hablar de buena salud económica, que se traduce en más inversiones para la ciudad. Como la piscina climatizada, el nuevo pabellón polideportivo, que es la zona de la pista roja, pero hecha un pabellón, no solo cubierta, también todo el asfaltado de calles que se ha hecho, con todos los bordillos rebajados y demás caminos, y la policía local y nacional, y por supuesto el Cerro Puipinos, que también se va a invertir el dinero que sea necesario.